No entiendo, la verdad no siento por qué les tengo que dar razones y se han portado muy mal conmigo este programa. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Eres tu mismo GPS. Suelta la sopa, responde a Chiquis Rivera. Chiquis Rivera desahoga todas sus frustraciones y de qué manera. La cantante, quien fue abordada por la prensa, comentó acerca de cómo se encuentra. Muchísimo ejercicio, me estoy cuidando mucho, estoy muy feliz. Gracias, lo único que les voy a decir. Esperen mi nueva música, que viene algo muy fuerte, algo muy bueno. Pero si se fijan atrás, Chiquis no se encontraba sola. Había un enorme arreglo floral que llevaba en brazos un miembro de su equipo. Al ser cuestionada por el detalle, Chiquis no quiso ahondar en el tema. Nunca les voy a decir. Y tal fue su molestia que horas más tarde utilizó sus redes sociales para desahogarse por lo sucedido. Ya estamos en casa, gracias a Dios. Hicimos como 12 diferentes looks para mi línea de cosméticos The Flawless. Nuevos labiales que vienen muy pronto, cositas buenas también para el cuidado de piel. Así que fue un día muy bueno. Saliendo de ahí, pues estuvieron ahí las cámaras y pues ya saben, no sé cómo supieron que estaba ahí. Eso es lo que más me frustra que, o sea, no entiendo cómo. No sé, I swear to you, sometimes I think they have a tracker on my car. I'm not even joking. Pero pues bueno, yo no les contesté muy bien because I'm just tired. I mean, I don't understand. La verdad no siento por qué les tengo que dar razones. Y se han portado muy mal conmigo este programa. Y ya estoy como que hasta la madre. Estoy harta de eso. Y no nomás conmigo, sino hablan pestes de mucha gente. Y yo siempre me he portado muy bien, muy respetuosa. Pero llega un punto que dices, dude, o sea, se pasan. Y la verdad me hacen la vida más difícil de lo que tiene que ser. Y pues bueno, yo I'm tired of people taking my kindness for weakness. They wanted to know who gave me my flowers, my beautiful flowers. It's no one's business. A lot of people give me flowers, my family, my... So many people, my team, all the time. I don't have to tell anybody. I just, I love flowers and they're beautiful and I shared it. You know what I mean? So anyways, that's one thing. I'm happy, regardless, I'm happy. I had a great day. It was long, but that did annoy me a little bit. Now, talking about this lippy, okay? This lippy is about to drop, you guys. Al respecto, Jorgito Bernal le envió un tremendo mensaje a la cantante. Ah, no, no, no. No, 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 no. Por favor, no, 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 no. No, 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 no. Porque ya no es cosa, no, no, no. Espérate, espérate. Chiqui, Chiqui, que te hemos tratado mal a ti en este programa. Si tú eres la reina de este show, es la Rivera que más queremos en el programa. Imagínate, ¿supes decir mucho? Chiqui, le voy a dar la que tu foto. Pero quien fue más contundente con el tema fue Juan Manuel Cortés, quien respondió sin problema alguno. Es quejándose de nosotros que nuestro reportero fue el más amable del mundo. Y entre otras cosas, decía, Chiquis, es que no entiendo cómo me encuentran siempre. Es como si hubieran puesto un GPS, un rastreador en mi auto. Chiquis, el GPS eres tú misma, porque tú cuentas toda tu vida. Tú eres quien se expone. Chiquis, el GPS eres tú misma, porque tú cuentas todo tu vida.